Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándola Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Pancho Rodríguez le lanza fuerte mensaje a Yahaira Plasencia, pero luego lo borra. Luego de que Gigi Mitre le preguntara a Yahaira Plasencia si había salido el sábado con el chico reality, Pancho Rodríguez, y ella no respondiera, el contrario, él compartió un mensaje en su cuenta de Instagram. Rodrigo González fue el encargado de leer el mensaje compartido por el chileno y decía, con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. Pese a que el mensaje fue compartido por el propio Pancho Rodríguez, él lo terminó borrando, pero no contó con que sus seguidoras le hicieran un screenshot y se lo pasaran a Rodrigo González. Según los conductores de Amor y Fuego, el mensaje habría sido enviado directamente a Yahaira Plasencia. ¡Qué fuerte! Pancho le ha enviado este misil a Yahaira, pero luego ha decidido eliminarlo. Pero las rodriguistas son más rápidas. Veamos a continuación lo que sucedió. Eso que estás viendo en tu pantalla es un mensaje que puso y luego eliminó Pancho Rodríguez. Dice, con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. ¿Cachai o no cachai Yahaira? Para que bujie todos los tres. Pancho le ha enviado este misil a Yahaira luego de estas imágenes y ha decidido eliminarlo. Pero las rodriguistas son más rápidas, mi amor. ¡Qué fuerte! ¿Y ustedes qué opinan? ¿Y a Yahaira juega con Pancho y Nesti? ¿Qué es lo que realmente piensan ustedes? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándolo a Perú y más. ¡Bye, bye!